La regaron el Handicap, Miss Linda. Lo viene haciendo el número 8, Grand Slim, que enseña el camino. Cuerpo de ventaja sobre Saimon O'Neal. En la tercera ubicación viene ganando terreno el número 7, Safari Daisy. En la cuarta ubicación corre el número 5, Tadema. Por dentro el 1, Sweet Beauty, que viene ganando terreno. Luego viene corriendo el 4, Doña Dolores. Por el lado de la pinta lo viene haciendo el 2, Doña Posta. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los 700 metros. Siempre con el número 8, Grand Slim, que enseña el camino. En su busca viene ganando terreno el 7, Safari Daisy. Por dentro corre el Saimon O'Neal. Frente ya la señal indicatoria de los 600. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como puntera lo viene haciendo siempre el número 8, Grand Slim, en la delantera. En su busca corre el número 7, Safari Daisy. Por dentro la carga de la competidora el número 1, Sweet Beauty, que va resueltamente en busca de las punteras abiertas. En 5, Tadema descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo la competidora el número 7, Safari Daisy. Le tira ventajas a Nuno, Sweet Beauty. Descuenta la competidora los últimos 100 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo el número 7, Safari Daisy. Descuenta ya los últimos 50 metros para el disco. Por dentro Safari Daisy. Atropellando abierta rápidamente el 2, Doña Aposta. Y cruzaron el disco. La victoria fue para Safari Daisy en el Handicap Miss Linda. Bueno, Rodrigo, felicitaciones. Bueno, gracias. Le tocó ganar una carrera linda. No la conocía la yegua, pero... Antes de la carrera Juan Carlos me dijo que era una yegua que tenía mucha chance. Y lo único que tenía que lograr es de que... Atropellarla abierta porque... Si le buscan por fuera, medio de subsenía un poco. Pero la verdad que me sorprendió porque... Cuando entró a la recta hizo un cambio de velocidad impresionante. Y por suerte aguantó, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir. Si hizo fuerte arriba, pues se venía la de Noriega. Sí, sí hizo fuerte, pero... Eso, yo pensé que me había apurado un poco. Pero se ve que le ayudó porque hizo una ventaja. Y después las otras le costó. Pero la verdad que una carrera linda. Te deja una buena impresión. Sí, sí, una muy buena impresión. Rodrigo, gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.